México lo vuelve a hacer ahora no es el mejor boxeador libra por libra sol el Canelo Álvarez no un ciclista desconocido quien rompió récord de asistencia post pandemia, no es la selección mexicana quien rompió récord de asistencia para un partido de fútbol en el mundo, es una leyenda como Marco Antonio Solis quien realizará ahora dos conciertos gracias a la demanda de boletos en el estadio más moderno y costoso del mundo, con un costo de 5 mil millones de dólares el Soufi Stadium de Los Ángeles ante más de 70 mil personas será el primer espectáculo con esa cantidad de asistentes en el recinto, cuya construcción terminó durante la pandemia, mientras otros son los más buscados en internet y vistas gratis de YouTube los cantantes mexicanos generan ganancias, ventas lo más importante. México le da en la madre a cualquier paisito en ventas que ningún isleno o latino le hable de artistas a México cuando somos la mayor potencia artística en el mundo hispano hablante. Orgulloso que México no produzca mierdetón. Saludos desde el país con los más grandes artistas de habla hispana, cantidad y calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu vanidad no te deja entender. ¡Gracias! 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 A unos mexicanos hacerlo, ¿no? Por otro lado, Marco Antonio Solís, a sus 61 años, no se detiene, pues hasta nos presumió que será el anfitrión del regreso de los grandes espectáculos a Las Vegas en el mes de septiembre, luego de más de un año sin conciertos en esta ciudad. No, vamos también, pues ahí está. Oye, necesito hacer algo también, porque... Pero vamos bien, voy a alternar algunas fechas como solista en lo que hago de mi carrera. Y eres fanático de Las Vegas, tú también. Sí, 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 me encanta. Siempre te vemos ahí de vez en cuando. Sí, 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 claro. Y gana, ¿eh? Y gana, bastante. El concierto del Buki en Las Vegas es el 11 de septiembre en el coliseo del casino Cesar Palace. Y por cierto, un fuerte saludo al Buki. Y esto es parte de las festividades de septiembre en Las Vegas por México, ¿no? Va a ser todo esto que dicen que tienen preparado algo más grande que nunca en la vida. Él será de los primeros, y como dije, es el 11 de septiembre, y de ahí ya son muchos artistas latinos que dirán, presidente, que como ustedes saben, el año pasado, pues desafortunadamente, como en la pandemia, pues se suspendieron todas las actividades por el grito de la independencia. Estamos pensando, ¿por qué no llevamos el gorro y la flaca y tratamos de hacer el programa durante esa época en Las Vegas, Nevada? Porque creo que sería interesante y sería algo muy bueno para estar ahí presente. No sé. Sería espectacular. Creo que es importante, si el gorro y la flaca estuvieran vivos desde Las Vegas durante todos estos días y no hemos salido aquí del estudio en largo tiempo. Claro. Y ya todos estamos vacunados, la mayoría. Exacto. Sí.